muy buenos de spider game que yo soy spider casas y sean bienvenidos de nuevo unboxing review de este canal empecemos no es en esta ocasión mi queridísima spider gente estamos aquí para hacer un unboxing review de una figura del cual ya tenía desde hace unos días y estuve esperando este momento para poderla abrirlo con ustedes señores una figura que salió hace poco ¿de qué figura estamos hablando? estoy hablando del muy buenísimo Carnage Marvel Legends de la película de Venom Network la verdad es que esta figura me emocionó muchísimo haberla encontrado en Perú fue algo que no me lo esperaba y vamos claramente a reseñarlo ya que hemos vuelto como están viendo esta figura de aquí es nueva ay se me cayó y también como pudieron notar la caja de Marvel Legends ha sido cambiada ya no es la misma de antes personalmente me gusta bastante la veo muy bien, como muy profesional digamos así que sin más rodeos vamos a abrir esta figura ya de una vez pues aquí tenemos la figura de Carnage fuera de su empaque y la primera cosa que voy a decir es por fin, por fin Marvel Legends nos dio su versión de Carnage una figura la cual muchos y incluido yo esperábamos que lanzara y que anunciaran claramente ya que muchos youtubers y muchas personas iniciaron a hacer su custom de Carnage por el hecho que nadie aparte Bandai S.H.Figures se atrevía a sacar una figura de este personaje de aquí y pues por fin podemos tener una figura bastante económica de Carnage está muy grande y carnosos me hubiera gustado también haber comprado la S.H.Figures de Venom y Carnage para hacer una comparación pero lamentablemente esas figuras subieron mucho de precio así que tenemos a los Marvel Legends después vamos a hacer una mejor comparación con este Venom de aquí como primeras impresiones como pudieron estar viendo la figura se deja posar maravillosamente muy bien estoy bastante sorprendido y contento sobre todo tengo calor en este momento que hace mucho calor joder ok ya prendí el ventilador si escuchan un sonido de ventilador mejor hagan como si no fuera nada pero créanme en serio que acabo de llegar en Italia y hace mucho mucho calor pero bueno dejando de un lado eso viendo la figura oh Dios mío está muy muy hermosa tal vez exagere un poco pero este personaje de aquí en sí como figura es un personaje que estaba esperando desde hace mucho tener y la verdad es que podré por fin posarlo con mi Venom de la película y si se ven muy cabrones estos dos se ven muy bien para hacer una peleita ya sé que va a salir una nueva edición de este Venom de aquí mejorado con la pintura y creo que pondrán unos tentáculos detrás pero la verdad es que tal vez lo compren para hacerle la review aunque quería hacer la review de este de aquí pero ya pasó un poco de tiempo no tal vez lo haga cuando salga la película de Venom la tercera pero bueno ustedes qué opinan de este carnoso como primeras impresiones la verdad es que wow ya sé que detrás no es la gran cosa algunos tampoco le gusta la parte de adelante porque la pintura está un poco medio medio hecho al azar digamos a mí personalmente no me estorba muchísimo eso aunque sí sería epicardo hacerle un repintado como lo hizo el Dino Dino Ple el Dino Plastic pero yo no soy profesionista de customs pero tal vez le haga unos manchones negros por la parte de atrás sobre todo que se necesita en serio por cierto aquí tiene tres huequitos donde van puestos sus tentáculos y ahora sí pasamos a la sección de los accesorios y los primeros accesorios que quiero hacerles ver son estas cuchillas de aquí sobre todo este cuchillón de aquí que tiene el carnoso la mera verdad es que está muy recontra grande y bueno no filoso pero se ve muy increíble y muy epicardo la verdad es que me gusta muchísimo por la otra parte de la mano nos uy se salió la cabeza por la otra parte tenemos esta mano tipo cuchilla más o menos una pequeña cuchillita esta manita de aquí también le falta un poco de pintura pero bueno veamos qué se podrá hacer tal vez en el futuro si es que ustedes quieren ver un vídeo de custom para este carnoso díganmelo debajo de los comentarios y aquí tenemos una cabeza que me gusta bastante a mí estas de aquí de lengua la verdad es que están muy increíbles esta lengua está mucho más grande que la de Venom wow está muy 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 feroz este carnage en serio pero vamos a meter los tentáculos para ver si se ve más épico o no qué dicen ya puse sus pinche tentáculos la neta es que no sé si los puse bien o no porque en la caja no te viene en qué modo tengas que poner estos tentáculos detrás o en qué orden pero no importa creo que va en el orden que tú deseas cualquier tipo de modo pero wow se ve increíble este carnoso creo que indiscutiblemente este es mi mejor carnoso de hecho es el mejor carnage que tengo hasta ahora el único que tengo hasta ahora ya que nunca he tenido una figura de carnage lo quise pero con este de aquí wow increíble increíble figura de carnage pero mírenlo miren también los tentáculos increíbles lo mejor de esto es que los tentáculos están articulados aunque esto ya lo sabíamos y no debería sorprendernos pero lo que a mí ya más me sorprende de estos tentáculos es que la articulación está bastante más fácil de mover en esto que los tentáculos del Dr. Octopus sinceramente el Dr. Octopus sí estaba chido que pudiera mover los tentáculos pero eran muy tiesas y difíciles de mover estas con una gran facilidad puedes articularlas y ponerlas en cualquier tipo de pose que tú deseas mira nada más en serio está increíble por cierto cada tentáculo te viene con un arma diferente esta está de punta algo así esta tiene como una cuchilla una cuchilla similar a esta pero en miniatura y esta otra de aquí es como una espada lleno de cuchillitas por aquí tenemos otra de aquí similar a esta y una espada articulable increíble de puntas sin duda alguna este carnoso de aquí muy probablemente y muy seguramente estará en la top 10 de las mejores figuras del 2024 la neta es que sí Asbro con esta figura se la rifó a pesar de su pintura bastante escandalosa dejando de un lado a eso de la pintura wow está increíblemente enorme y potente bueno después de haber visto todos sus accesorios y la figura en sí vamos ya pasando con la articulación este carnoso puede articular de lado con la cabeza girarlo completamente subirlo hasta arriba bastante bien podría decirse bajarlo muy bien el brazo puede girar completamente aunque ahorita no puede por el cuchillote que tiene aquí y los tentáculos de atrás aquí podemos levantar el brazo bastante bien aunque podría levantarse más pero tiene este pequeño tentaculito en el brazo articulación en el bíceps doble punto de articulación en el codo si tienes la cuchillota aquí puedes articularla de esta forma girarlo por completo el torso tiene una articulación amplia de rotación puede subirse hasta arriba hasta aquí y bajarse hasta aquí los tentáculos como dije antes tienen una articulación de alambre tipo la doctora octopus pero más flexibles cada uno puede articularse en una pose diferente articulación de piernas, rotación en el muslo doble articulación en la rodilla y por último articulación de pie que puede ir así subirse hasta aquí y girar hacia los lados aquí tenemos una comparación de titanes Marvel Legends, Retro Rhino y Venom de la misma película comparación rápida con Venom y Null del Tupac de The King in Black comparación con Ultimate Spider-Man Marvel Legends comparación con los tres Spider-Man del MCU y una comparación de Deadpool porque Deadpool porque ya está saliendo la película y está en tendencia pues hasta aquí llegó el vídeo de hoy señores pues que les puedo decir de esta figura de aquí la mera verdad es que me gustó me encantó muchísimo es una figura que estaba esperando desde hace mucho y la verdad es que no creí que iba a conseguirla tan fácilmente en Perú aunque sí lo están dando a un precio un poco elevado sí lo compré a un precio un poquito elevado a lo que cuesta normalmente pero no tanto no me pasé de la talla personalmente a mí me gusta muchísimo la figura aunque sí debo decir que los tentáculos muy a pesar de que sean alámbricos y muy bien funcionales para posar la figura de pie los tentáculos hacen que la figura se caiga ponerla en esta pose de aquí no me costó muchísimo pero me costó un poco y se ve picardo la verdad muy bien les invito a que se suscriban a este canal que compartan el vídeo por ahí y por allá vayan a seguirme en Instagram y en TikTok por todas las partes claramente primero dejen su like al vídeo de aquí y su comentario y nosotros nos veremos en el próximo carnoso vídeo muy bueno ¡Gracias!